Y yo los haré pescadores de hombres. ¿Y tú? ¿Ya has descubierto tu vocación? Acompáñanos en tu programa Vocacionando, un espacio donde podrás descubrir la misión que Dios tiene preparada para ti. ¡Aquí comienza! Muy buenas tardes tengan todos ustedes que nos acompañan en una edición más de su programa Vocacionando, donde la vocación se convierte en un proyecto de vida. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos un gran invitado, un compañero, un amigo del seminario, y queremos conocerlo, compartir con cada uno de ustedes sus historias, sus anécdotas, para que juntos como iglesia vivamos este gran momento al que nos acercamos en algunos días, un momento muy especial para toda la diócesis. Y que pues bien, quisiéramos conocer tu persona, quisiéramos compartir un poquito contigo para celebrar este gran momento. Mi nombre es Edgar González y estaré acompañándolos a lo largo de esta entrevista. Le dejamos los micrófonos al diácono Juan Manuel, para que se presente un poquito, nos diga de dónde viene su lugar de origen. Muchas gracias Edgar. A todos ustedes, gracias por este momento. Es un honor, es un gusto compartir contigo estas experiencias. Fuimos amigos, compañeros, en el seminario prácticamente toda nuestra formación. Y es muy grato estar contigo en este momento. Gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Manuel Amaro Romo. Soy originario de esta ciudad, de León, Guanajuato. Pertenezco a la parroquia de San Martín de Porres. Y actualmente estoy en la parroquia de San Pío X colaborando allí con los padres. Y como asistente de Monseñor Alfonso Cortés, nuestro arzobispo. Fui ordenado diácono el 2 de julio del año pasado. Y desde entonces estoy con él compartiendo y ejerciendo mi ministerio diaconal. Para mí ha sido una experiencia muy grata y enriquecedora desde luego. Muchísimas gracias Juan Manuel. Quisiéramos, si nos pudieras compartir a modo de introducción, pues un poquito de tu historia. ¿Cómo es que Juan Manuel termina con esta inquietud de ingresar a un seminario? ¿Cómo es que te encuentras con este llamado a la formación sacerdotal? Pues mira, yo soy de una familia muy pequeña. Cuento con mis padres, gracias a Dios. Aún todavía estoy con ellos. Soy el primogénito de tres hermanos. Una familia muy pequeña. El entorno de la familia fue el que me ayudó un poquito como a encaminarme pues a esta decisión tan importante en la vida de todos nosotros, ¿no? Al principio, como todo joven, yo tenía mis proyectos muy personales. Yo quería estudiar pues alguna carrera. Yo me veía como casado con mis hijos incluso, ¿no? Y yo estaba pues conformando mi propio proyecto de vida, ¿no? De tal manera que ya había decidido yo dónde estudiar después de la preparatoria. Tenía pues mi novia en ese momento. Pues ya tenía como todo planeado. Pero pues Dios siempre está ahí. Dios sabe de qué manera, ¿no? Y los recursos que utiliza para llamarnos, para captar nuestra atención. Y en mi caso fue mi hermano. Mi hermano, este, él acudía al proceso de Zenfam, ¿verdad? Él iba a los procesos de Zenfam, que le ayudó bastante este proceso. Yo lo acompañaba. Lo acompañaba para dejarlo en el seminario. Yo lo recogía con mis papás. Lo acompañábamos mucho en ese proceso, ¿no? De discernimiento. A final de cuentas, él no entró al seminario. Decidió no entrar. Pero fue un vasto conocimiento para él. Duró como unos tres años mi hermano en este proceso. Y recuerdo que para entonces, que yo estaba haciendo mis propios proyectos, pues como todas las abuelas, también la mía, mi abuela materna, me insistía mucho, ¿no? En la posibilidad de ser sacerdote. Recuerdo que ella me llevaba a misa. Desde luego que mi familia íbamos a misa dominical, ¿verdad? En un tiempo, mi mamá nos llevaba a misa todos los días, ¿sí? Recuerdo que duramos también bastante tiempo así, yendo a misa todos los días. Pero la dominical era muy importante para la familia. Teníamos que ir a misa, ¿sí? Y mi abuela nos acompañaba. Cuando yo tenía la oportunidad de acompañarla a ella, al momento de comulgar, pues me hablaba mucho del misterio que yo estaba recibiendo, en la comunión. Y me hablaba mucho del sacerdocio. Pero después de tanto insistir mi abuela, como que a mí me fastidió el proyecto que me planteaba, ¿no? Como todos, así como que, ay, no, yo es que yo quiero hacer esto, yo quiero estudiar, yo quiero... Para entonces, yo quería estudiar matemáticas, yo quería estudiar física. Incluso pensé en estudiar piloto, como piloto aviador. Debe eso. En fin, muchas cosas, ¿no? Que me venían a la mente. Pero nada así como muy concreto, que dijéramos. Tuve la oportunidad de trabajar, también después de la preparatoria, tuve la oportunidad de trabajar, e ingresé a un grupo juvenil en mi parroquia. Entonces, la experiencia de mi hermano, de ir al proceso de CENFAM, la invitación que me hacía mi abuela, y después poder acudir a mi parroquia en un grupo juvenil, pues fueron como los recursos de los que el Señor se echó mano, ¿no? Para captar mi atención, para este llamado tan importante. Pues, en fin, mi hermano no entró al seminario, después de que mi abuela ya no me dijo nada, ahora sí nació en mi corazón la inquietud. Ahora sí, y me preguntaba, pues no pasa nada, ¿no? Peor sería que pensar en él, y si hubiera, ¿verdad? Y si hubiera ido al seminario. Entonces, pues decidí, decidí conocerlo. No con la idea de ser sacerdote, no con esa idea. Yo decidí conocer el seminario para ver qué se hacía, cómo se vivía, el proyecto de vida que se planteaba allí, pero no con la intención de ser sacerdote. Pues acudí al proceso CENFAM, ¿verdad? Acudí al proceso. Recuerdo que en ese entonces, al principio estaba el padre Justo, después el padre Carlos Aguilera, y yo asistí ahí, al proceso. No duré mucho, si acaso duraría casi un año, ¿verdad? No fue mucho el tiempo, pero fue muy importante para mí el proceso de CENFAM. Desde luego, un proceso de discernimiento, discernimiento, de bastante discernimiento. Me gustó mucho compartir allí, pues éramos jovencillos, ¿no? Todos los que asistíamos, con la misma inquietud, con la misma inquietud, ¿no? Compartíamos la inquietud de la novedad del seminario, qué se hace, cómo viven los seminaristas. Contemplábamos al seminarista, lo mirábamos allí, el servicio al altar, lo mirábamos cuando teníamos la oportunidad de ver lo que iba a clases, en fin, pues llenaba ver al seminarista, ¿eh? O sea, de verdad, su testimonio llenaba el corazón. Entonces, pues me fui emocionando, me fui emocionando. Me gustó desde luego, al principio me gustaron dos cosas. La convivencia, desde luego, con los compañeros, ¿no? Que a final de cuentas, cada quien viene de distintos ambientes, de distintas familias, y te encuentras ahí, sabes que no eres el único joven que tiene como que esa curiosidad, sino que son bastantes, y eso ya te da cierta tranquilidad, cierta serenidad, ¿no? Te dispone, te dispone a querer conocer más el seminario. Y la segunda situación es que, como que allí ya se me planteaba más, en el proceso de Zenfam, una decisión importante en mi vida, y que tenía que tomar con mucha seriedad. Entonces, pienso que ese fue el proceso. Además que, los temas, desde luego, con los que nos abordaba el padre, los seminaristas de pastoral, que entonces, como ustedes, pues apoyaban, ¿no? En la promoción vocacional, su intervención, todo fue como muy integral, en ese sentido, ¿no? Y a mí particularmente me encantaba poder platicar con ellos, plantearles mis dudas, mis inquietudes, y el tener un punto de vista diferente al mío, porque eso me confrontaba, eso me hacía que me surgieran más dudas, en lugar de que quedara conforme, me surgieran más dudas, pero eso me ayudaba, ¿no? Me ayudaba a seguir cuestionándome mucho. Entonces, el diálogo con ellos, el diálogo con el promotor vocacional, me ayudó bastante para discernir, pero sobre todo, el dialogar con Dios, ¿no? Con Jesús. Desde luego que no era yo tampoco mucho de la, pues sí, digamos así, de la costumbre, ¿verdad? Porque era por costumbre, pero no, no era conciencia, yo no había tomado conciencia de la importancia de la oración en mi vida. Entonces, como costumbre, no acostumbraba, ¿verdad? A la oración. Pero en el proceso de ser en fan, me hice más consciente de que era necesario dialogar con Jesús si yo quería de alguna manera contemplar o considerar la vida sacerdota. Entonces, ahí empecé mis pininos como en la oración y fue muy grato ese proceso, la verdad. Particularmente me ayudó muchísimo, me ayudó bastante. Allí conocí, por ejemplo, algunos de los que ahora son mis compañeros y que se van a ordenar conmigo. Entonces, allí los conocí desde entonces, ¿no? Y compartir con ellos, a veces recordamos, incluso te acuerdas cuando nos conocimos en el CENFAM desde algunos años y pues fueron cosas muy agradables. Y desde este punto de vista, pienso que deberíamos todos darnos la oportunidad. La oportunidad. A mí mi mamá, que al principio no estaba muy de acuerdo con que yo, ¿verdad? entrar al seminario. Pero pienso yo que ella en alguna ocasión me dijo ella misma. Así que, mira, el pez por su propia boca muere, ¿verdad? Entonces, mi mamá me dijo un día, hijo, cualquiera que sea tu proyecto de vida, cualquiera que sea la decisión que tomes, primero no te apartes de Dios. Así me dijo. Y después me dice, ahora, si no sabes qué hacer aún, pero, digo, está en consideración alguna situación, pues, adelante. Es mejor, en este momento, tener la oportunidad de vivirlo que quedarte con la espinita siempre, ¿no? Y si hubiera, y si hubiera. Entonces, pues, eso también me motivó un poquito a venir a este proceso del Zenfam. Ya cuando me dieron la oportunidad de ingresar al seminario después de este proceso, pues, fue para mí muy emocionante, pero también preocupante, porque yo no sabía cómo decirlo a mis padres, cómo decirlo a la familia. Entonces, desde luego que primero lo compartí con los amigos, ¿no? Esta situación. Lo compartí con ellos. Fue algo, pues, también muy gratificante el hecho de que tuviera el apoyo, el apoyo, el apoyo de los compañeritos, sobre todo del ambiente de parroquial, ¿no? Del grupo juvenil. Cuando le dije a mi mamá, que me armé de valor para decirle, yo veía a mi mamá como con, no molestia, sino con cierta tristeza, porque para entonces mi padre no estaba aquí, estaba en Estados Unidos trabajando. Entonces, solo estaba mi mamá con nosotros, físicamente, y yo soy el primogénito de mis hermanos. Y éramos muy pequeños todavía. Mi hermano Enrique, el que sigue de mí, pues, andaba como con sus problemas de adolescente, ¿verdad? Entonces, pues, mi mamá se apoyaba en mí, de cierta forma, como la mamá se apoyaba en todo el primogénito, ¿no? Se apoyaba en mí de alguna manera, platicaba mucho conmigo. Entonces, yo le doy esta noticia y como que yo sentí que se entristecía, ¿no? Pero, pues, fue un proceso también de mi mamá. De mi mamá al principio, como que se resistía, ahora está muy contenta y platica esta anécdota que te estoy platicando yo, ella la platica a quien le pregunte, ¿no? Ella dice, al principio yo no quería, pero ahora estoy muy emocionada. Y, pues, así pasa, así sucede. Pues, me fui yo al intro, también como con cierto, un sentimiento así como de, sí, pero mi familia, ¿no? Pero incluso tengo en la escena que cuando yo partí, me llevaron algunos amigos al intro, yo partí de mi casa, entonces, yo volteé así atrás y mi mamá en la puerta de la casa, así con sus lágrimas. No, pues, para mí fue más desgarrado, ¿no? De tal manera que llegó al intro y ya me quería regresar por esa imagen que quedó en mi mente, en mi imaginación, en mi memoria, pero se fue dando el proceso. Mi papá regresó de Estados Unidos cuando supo que yo quería entrar al seminario, porque también para decirle a él, también fue otra situación así medio compleja, pero mi papá con toda la actitud desde el principio, ¿no? Mi papá me apoyó bastante desde el principio, él dijo, no, ¿cómo no? Hijo, adelante. Se vino de Estados Unidos para estar, pues, acompañándome a mí y a mis hermanos, a mi mamá, y ya no se volvió ahí, ¿no? Ahorita todavía está con nosotros, gracias a Dios, y emprendí, así emprendí el caminar en el seminario, ¿sí? Repito, no con la idea de ser a un sacerdote, no, 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 yo iba con la idea de dejarme sorprender prácticamente por la vida de seminario, ¿verdad? Yo lo que quería era discernir en ese momento, y esa palabra me quedó aquí en la, pues, en la mente, ¿no? Porque era una palabra que se usaba mucho en el proceso de discernimiento, el discernimiento, entonces, pues, era lo que yo quería, lo que yo quería, este, sí con cierto temor, dije, ¿y si me equivoco? ¿y si no es por aquí? Dice, pero también me contemplaba, pues, estaba yo muy chavo, yo decía, estoy muy joven, o sea, pues, no tiene ningún problema, ¿no? O sea, de todas maneras, no me estoy equivocando en algo, pues, que digas, ah, esto es muy malo, ¿no? No, sino que, pues, sí, o sea, yo decía, si me equivoco, pues, adelante, pues, retomo el camino, de nueva cuenta, sin problema, y así fue como que mi comienzo, ¿no? En este, el llamado, digámoslo así. Muchísimas gracias, y es ahí donde podemos ir descubriendo, y las personas que nos acompañan, creo que podemos ver claramente el proceso de, de la vocación, del nacimiento de la siembra, que muchas veces, pues, nosotros también, ¿verdad? decimos, ¿cómo podemos participar en la cultura vocacional? pues, desde ahí, ¿verdad? Promoviendo, invitando, acercando, apoyando, sin duda alguna, este, pues, estas, estas inquietudes que van surgiendo en el corazón, de los adolescentes, de los jóvenes, y más aún, una cosa que se me hacía muy importante ahorita, que, que te escuchábamos, pues, era el ver como Dios, es una obra de Dios completamente, no podemos decir, yo ayudé a, o sea, uno pone la semilla, y es Dios quien siembra, es Dios quien da, quien da vida, quien sigue trabajando esta semillita, y como tú decías, ¿verdad? Hubo un momento en el que ya nadie me dijo, pero solo, ya estaba el llamado, ya estaba la inquietud, que, que se va desarrollando, es muy, es muy interesante escucharte hablar, compartir este, estos momentos de tu vida, y quisiéramos, si nos pudieras compartir un poquito, Manuel, acerca de, pues, cómo va siendo tu figura del sacerdote, qué impresiones vas descubriendo del sacerdote, qué rasgos de, de Jesús buen pastor, vas descubriendo, en el sacerdote, que te van convenciendo, de que finalmente, querías ser sacerdote. Yo compartí, este tiempo que estuve en mi parroquia, con el padre Apolinar, Apolinar Torres, entonces, desde luego, que la imagen que me fui haciendo, en ese momento, era la que yo miraba de él, en este caso, antes de conocerlo, yo tenía como la impresión, si, un tanto equivoca, de que los padres, pues, eran muy serios, no, de que los padres, pues, eran personas que se disponían, incluso a vivir en la soledad, era como la apreciación, cuando no estás muy cerca de ellos, pero cuando conocí al padre Apolinar, cambió completamente mi percepción, yo creo que por eso, me animé a comenzar un proceso, yo lo miraba a él, como un hombre, desde luego, muy cercano a la gente, un hombre que se tomaba el tiempo, para estar, para estar, y eso era muy importante, porque, tú lo que necesitas, es que el pastor esté, que esté ahí el padre, que lo saludes y se detiene, que te regala una sonrisa, porque siempre fue de una actitud muy positiva, el padre Apolinar, siempre muy sonriente, siempre tenía palabras de mucho ánimo, entonces, pues yo miraba en él esta figura, ¿no?, de un pastor cercano, se tomaba el tiempo, para estar con sus ovejas, para escucharlas, para platicar, incluso para compartir un bocado, para compartir, entonces, eso a mí, me latió, en ese momento bastante, por ahí empecé, el sacerdote, tiene que ser un hombre, de su pueblo, de su comunidad, prácticamente, entonces, fue la primera impresión, la segunda, de que verdaderamente, eran felices y plenos, de que eran felices, desde luego, que yo no tenía la oportunidad, yo no tuve la oportunidad, de compartir con un padre, de manera tan cercana, antes de él, entonces, yo como no los conozco, no los conocía en ese entonces, me miraba como que hasta, con su rostro así, muy serio, este, un tanto callado, reservado, el padre, a mí, en ese momento decía, no, es que como que no, no son muy felices, que digamos, ¿no?, pero, conociendo al padre Apolinar, me di cuenta que sí, que de dónde puede emerger, tanta alegría, el tiempo, la disposición, para estar con la gente, sino de que verdaderamente, está enamorado, de lo que hace, de que está feliz, entonces, hay un hombre feliz, enamorado de su vocación, entonces, ya iba yo como configurando, la idea sacerdotano, de alguna manera, era un hombre, que sabía, sabía dar respuesta, cuando le preguntabas, lo mirabas, era un hombre muy estudioso, él es un hombre muy estudioso, entonces, también dije, bueno, el sacerdote tiene que estar preparado, ¿verdad?, preparado, porque cuando yo tenía la experiencia, de confesarme, con algún otro sacerdote, que desde luego, también preparados, pero, sentía que yo no tenía la respuesta, que quería, verdad, que quería, incluso, le hacías preguntas, yo le hacía preguntas, y, me quedaba inconforme, con respuestas, entonces, cuando me confesé, con el padre Apolinar, por primera vez, y a partir de ahí, pues, me confesé con él, pues, yo escuchaba, como que, algo que ya, como que, si acallaba, ya esa voz de, no estoy a gusto, ¿no?, de lo que me dice, y, pues, denotaba, de verdad, mucha preparación, entonces, también dije, bueno, el sacerdote, tiene que estar preparado, tiene que estar atento, para poder ayudar a los demás, ¿sí?, ayudar a los demás, y, lo que más así, dije, que, a mí me ayudó bastante, y que, configuré también, como dentro de esa figura, sacerdotal, fue, que siempre estuvo con los jóvenes, yo estuve en el grupo juvenil, entonces, él estaba con los jóvenes, siempre, como que fueron una de sus prioridades, y ahí desarrollé, como el gusto, y la tendencia, a querer más, como que inclinarme, hacia la juventud, no hacia, entonces, porque, pues, el testimonio, que yo recibí de él, y de allí, pues, vi el pastor, como cercano, vi el pastor, en medio de su pueblo, vi el pastor, que, sabía dar respuestas, que sabía acompañar, un pastor alegre, un pastor trabajador, yo, mira, desde luego, que, no lo miraba, todo el día, pero, cuando yo lo miraba, siempre era trabajando, un hombre trabajador, entonces, dije, no, pues, el padre, también tiene que trabajar, allí como que ya rompes con el esquema de que nada más celebra la misa, sino que tiene muchas cosas que hacer y desde luego, tanto trabajo tenía como el que él quería asumir, pero allí fue como configurándose esa parte, desde luego que ya entrando en la formación, pues, es como que va madurando esa percepción del pastor, del pastor ahora, y ahora aprecio mucho la figura del sacerdote, que tiene que ser, como nos dice nuestro rector, pero lo vas asumiendo, un hombre de Dios, con una profunda relación con Jesús, con una amistad, con Dios, con Dios, verdaderamente, necesitamos hombres de Dios, y el pastor tiene que ser un hombre de Dios, tiene que ser un hombre de comunión, desde luego, un hombre que está con el pueblo, que lo concilia, un hombre que une vínculos, no, con, con las personas, con su comunidad, que está en medio de ellas, un hombre preparado, desde luego, preparado para, desde luego, realizar proyectos, y lo que quieras, pero preparado en el sentido de que, tienes que incidir en la vida de las personas, cuando ellas vienen hacia ti a preguntarte, porque se acercan con muchas dudas, y tienes que saber responderles, adecuadamente, no desde lo que yo pienso, sino desde lo que, desde la revelación, la doctrina, entonces, estamos hombres muy, muy preparados también, desde luego, pero también hombres muy sencillos, muy, muy sencillos, hombres humildes, sencillos, que se consideran parte de la comunidad, no sobre ella, sino parte de, de la comunidad, ¿no? Y a mí me ha alentado bastante, por ejemplo, en lo personal, me ha alentado bastante, el testimonio que da, San Agustín de Hipona, ¿no? Que a pesar de ser un hombre brillante, siempre estuvo como en medio de su comunidad, siempre se quiso, contar entre ellos, ¿verdad? Entonces, también lo considero así, y un hombre, pues lo más humanamente maduro posible, ¿verdad? Un hombre que se conoce a sí mismo, un hombre que conoce sus logros, sus actitudes, sus éxitos, pero también sus limitaciones, sus fragilidades, y que pone atención en ellas, o sea, que siempre cuida el corazón, cultiva cosas buenas en el corazón, entonces, sí va cambiando desde luego la perspectiva, ¿no? De lo que consideras cuando no tienes mucha relación con los padres, a cuando la tienes, y va madurando dentro del proceso, porque tú sabes que en la formación, en el seminario, uno se va haciendo, uno se va haciendo, o quiere configurarse como pastor, y va asumiendo cierto estilo, va asumiendo ciertos ejemplos, ¿no? Que ves en los padres, ah, mira, este padre es así, pues a mí me agradaría, me gustaría, entonces vas como configurándote así. Sí, que es muy interesante, ¿verdad? Saber que no existe un molde, este, así como de un sacerdote, sino que se va configurando, Cristo va configurando en el corazón del joven, pues un sacerdote que responda a una comunidad, a una situación muy particular, a un momento de la iglesia, incluso en el que tenga la capacidad de inculturarse, y responder a las necesidades actuales de las personas. Y pues bien, quisiéramos que, bueno, si nos puedes compartir algún momento, este, difícil para, para Juan Manuel, que haya sido de discernimiento, este, que haya sido un momento de detenerse, y de analizar su situación, este, no sé si nos pudieras compartir alguna situación, también para todos los jovencitos, que ya están en un proceso formativo, o quieren iniciar, y que de repente se encuentra con obstáculos, y dicen, ya, sino, ¿cómo, cómo afronta Juan Manuel, estos momentos, y, que le ayudan a, a seguir adelante? Quisiera compartirlo abiertamente, no tengo, así como ninguna reserva, quisiera compartirlo, desde luego, yo viví allí, dos experiencias, que considero fueron, bueno, tres, verdad, que considero fueron, pues, algo importantes para mí, y difíciles de vivir. Primero, cuando se me, hace la invitación, a poner más atención, en, en lo que hacía, en mis actitudes, en mi corazón, esto fue en la etapa de filosofía, ¿no? en el discipulado, los formadores me pidieron un poquito, ¿sabes qué? analiza, analízate, cómo te aprecias como persona, en el conocimiento interno de sí, y yo allí descubría, por ejemplo, algo que yo no quería de mí, entonces, pues tú no, tú quieres estar bien, y de repente ves limitaciones, ay carajo, y eso me comenzó a meter en crisis, pues logré ver un hombre, soberbio, ¿ya? en ese momento, y me dolió mucho, porque dije, no, o sea, si yo considero que el sacerdote, debe ser un hombre sencillo, un hombre, y eso no correspondía, al ideal sacerdotal, incluso que yo tenía en mi mente, y me dolió bastante, como que el alardear de las cosas buenas que yo hacía, o de las buenas notas, ¿no? que eso no era, es importante, pero no era lo esencial, entonces, como que, ay, como que me sentí, pues un poquito en crisis, ¿no? incluso me cuestionaba, ¿por qué si, y con esto voy a poder, si voy a servir para el ministerio? no me preguntaba, entonces, conocerme así, como una persona que se alardeaba, muy soberbia en ese sentido, una persona, hasta cierto punto, que yo decía, soy muy amable con todos, pero no estoy anclado en una amistad, entonces, me llegué a considerar, así como que una persona, buena onda, pero sola, en ese momento, digo, lo que logré conocer de mí, entonces, esa situación, como que me empezó a tambalear, yo dije, solo no voy a poder, tengo que decírselo a mi, a mi formador, entonces, fui con el padre espiritual, primero, ¿no? en ese entonces, el padre Ernesto, yo le platiqué, y el padre Ernesto, pues ya me, me puso a considerar la vida, de algunos santos, entre ellos San Agustín, este, de algunos santos por ahí, su vida, su manera, y cómo afrontaban esta situación, yo descubrí que los santos, se afrontaron esta situación, primero, vigilando aquello, poniéndolo en manos de Dios, y con ayuda, entonces, dije, vamos a vigilar esta parte, con la ayuda de mi padre espiritual, desde luego, y en oración, y con el formador, y desde ahí, empecé como un proceso, más, más personal, y más serio, considero, porque también puedes pasar los años, sin de verdad, tomarte en serio, tu propia persona, o tu formación, entonces, fue como que el primer detalle, pero en la oración, en el acompañamiento, de mi padre espiritual, y del padre Ramón, en ese entonces, el formador, y vigilando, ¿no? Allí en el seminario, como lo sabemos, hacemos nuestro plan de vida, nuestro proyecto de vida, cada año, y traté de ser muy serio, en ese sentido, entonces, me ayudó bastante, desde luego, la formación, hasta hoy en día, me ha ayudado muchísimo, este, el, el proyecto de formación, ¿no? De formación del corazón, de los sentimientos, porque desde luego, que también deben educarse, y formarse los sentimientos, ¿no? Y el corazón, porque, sí, somos seres racionales, inteligentes, pero, influye mucho el sentimiento, somos seres, también emocionales, sentimentales, hechos de sentimientos, configurados, de toda esta parte, que no podemos negar, que es nuestra, y que tenemos que ir trabajando, todos los días, todos, entonces, eso me dio cierta tranquilidad, la segunda experiencia, que fue mucho más difícil, fue el, haber dudado, de la presencia, de Jesús en la Eucaristía, llegó el momento, en el segundo año, de filosofía, donde, pues, no sé, como que, la falta de fe, en ese momento, la, incluso, como que, la cotidianeidad, de la vida, que yo llevaba, no, así como que, te acomodas, y órale, entonces, yo empecé, a cuestionarme, bastante, sobre la presencia, real, sacramental, de Jesús, en el pan y el vino, híjole, eso, eso fue más difícil, fue más difícil, para entonces, llevábamos una materia, de aplicaciones metafísicas, entonces, el padre, tanto el padre, el padre Ernesto, el padre Netito, el padre Espíritu, como el padre Chuy, me sugirieron, entonces, pues, ¿por qué no trabajar, en el proyecto, de la, de la presencia, de Jesús, racionalmente, entonces, comencé, no, comencé ese trabajo, verdad, pero me vi tan chiquito, al final, que dije, ¿cómo, cómo fui tan, tan soberbio, ¿verdad? ¿cómo fui tan arrogante, de querer, dudar, de la presencia, de Jesús, o de querer yo, con mi mente, o con los libros, como querer ver la presencia, demostrarla, digamos, me vi tan chiquito, en ese momento, porque, a lo largo del trabajo, se fortaleció, la oración, se fortaleció, el vínculo, con Jesús, entonces, incluso, me ayudó bastante, ese periodo, lo bueno, que surgió también, pues, la duda, yo le vi esto de positivo, porque, mi unión con él, se fortaleció, mi amistad, considero, ahí empecé a ser, más tranquilo, empecé a ser, tener más conciencia, de mí, de mi proceso, de la opción, del llamado, que Dios me estaba haciendo, y, disfrutaba mucho, o sea, que en lugar, de, vino el trabajo, y en lugar de estar, así como más en crisis, estaba muy apaciguado, y eso solamente, tenía que ser obra de Dios, obviamente, que no era mi obra, ni de nadie, era obra de él, y allí, eso me ayudó mucho, como que a fortalecer, más la fe, verdad, alimentar la fe, y dije, no, 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 me quedo chiquito, hice el trabajo, con mucho gusto, porque dije, qué bueno, que me surgió esta duda, pero al principio, fue muy difícil, fue muy difícil, porque dije, bueno, voy a dedicar mi vida a esto, y no, y me está fallando allí, no creo que, entonces, eso te pone en crisis, de verdad, pero, gracias a Dios, lo positivo de esto, fue el fortalecimiento, de la oración, y del encuentro con Jesús, me ayudó bastante, la tercera experiencia, fue regresando, de año de pastoral, del primer año, estás en el seminario, estás trabajando, después sales al campo, sales a servir, a los hermanos, y allí surgen muchísimas otras cosas, allí surgen cosas, que tenían que pasar, para ser más consciente de uno, para poderlas ver, y para poner atención en ello, entonces, pues ahí dije, ay, como que, entonces, regreso al seminario, obviamente, otra vez, incorporarte al seminario, a la vida de formación, que desde luego, no fue muy diferente en mi caso, porque yo estuve como asesor, en el seminario menor, pero de todas maneras, ingresar otra vez, perdón, incorporarte de nueva cuenta, a la comunidad, a la experiencia formativa, fue muy difícil, y luego, con los detalles, que te van saliendo, pues hay que trabajarlos, hay que poner mucha atención, hay que, y esta también fue una experiencia, no igual, de compleja, pero sí fue como, que de esas experiencias, que te tambalean poquillo, verdad, pero de igual, tuve que, ser muy sincero, con mi formador, en el diálogo, con el padre rector, el padre Julio, y el padre Chuy, que era nuestro director, de teología, allí, me abrimos, yo descubrí, estas y estas y estas situaciones, y las pongo aquí en la mesa, con toda verdad y sinceridad, porque quiero ser ayudado, y pues, allí se emprendió, de nueva cuenta, o sea, retomó el proceso, pero como fue un proceso, muy sincero, pues fue muy sanador, fue un proceso sanador, liberador incluso, y allí, considero, que empezó, como la configuración, con Jesús, fíjate, hasta segundo año, de teología, cuando se supone, que la etapa configurativa, es precisamente eso, configurarte, con el buen pastor, pues yo considero, que hasta después, del año de pastoral, comenzó ese proceso, pero muy, muy hermoso, ese proceso, porque se trabajó, en el diálogo sincero, este soy yo, y descubrí esto de mí, cómo me va a ayudar, y pues obviamente, ellos con su experiencia, su testimonio, el diálogo, a mí me ayudaron bastante, pero son como, las tres experiencias, que a mí, me marcaron, y que las tengo, muy presentes, no se me olviden, y es parte de, eso es lo que te ayuda, a crecer, verdaderamente, es lo que te ayuda, a crecer, tener estas experiencias, porque igual, y se te puede ir el tiempo, pues así como que, creyendo que estás bien, y demás, necesita uno a veces, como que ese conflicto, o como esa confrontación, digámoslo así mejor, esa confrontación, consigo mismo, ese redescubrirse, ese reencaminarse, no reorientarse, entonces fue un proceso bonito, en ese sentido, hoy en día, yo puedo decir que, asumo, la decisión, ahora, por invitación de Jesús, asumo la decisión, de querer ser ordenado, pero con un corazón, tranquilo, sereno, sabiendo, que tuve que comentar, que decir, y que trabajar, lo que tenía, verdad, sin ocultar nada, con toda transparencia, entonces así como que, el rector nos insistía mucho, en llegar al momento, de la ordenación, con un corazón libre, pues yo me siento así, me siento, pues, así como, descubierto, en el corazón, me descubrí, ante mi formador, verdad, fui sincero con él, y me ayudó bastante. Claro que sí, muchísimas gracias, y claro, era importante compartir esta parte, y precisamente porque, creo que al igual, que muchas personas, que nos hemos encontrado contigo, a lo largo, de estos, diez años de formación, o poquito más, pues pienso que siempre, hemos visto un Juan Manuel, con una sonrisa, un Juan Manuel, que siempre está en la alegría, compartiéndonos, este, pues momentos muy amenos, pero pienso que también es importante, el saber esto, no, que tuviste momentos, que tienes momentos fuertes, de encuentro con el Señor, donde tienes tú que seguir trabajando, verdad, y que precisamente, en dentro de este camino, lo importante es, o lo, donde radica la importancia, es en la confianza en el Señor, saber que cada uno, de estos momentos, de discernimiento, son para crear, son para configurar, un corazón, ¿sí? Y dice, dirá el Papa Francisco, en su encíclica, a todos hermanos, un corazón, abierto al mundo, creo que por eso, es tan importante, la experiencia que nos compartes, de cómo Dios, va configurando, el corazón de un joven, para crear, un corazón nuevo, un corazón, de pastor, que tenga precisamente, esta cualidad, que el Papa Francisco, nos invite incluso, a todos los bautizados, un corazón, abierto al mundo, no hay más, no hay más, creo que, primero se tiene que despojar, de, pues de tantas cosas, para poderse abrir, y poder recibir, al hermano, al otro, que, con el que vas a entrar, en un encuentro, próximamente. Y, bueno, considero, que, lo has dicho muy bien, el hecho de que, es una tarea, que debemos asumir, todos, 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 los bautizados, incluso todos, verdad, el hecho de, de irse descubriendo, y de, de ir generando, un nuevo corazón, a partir de la libertad, del mismo, o sea, considero que, sí, incluso el evangelio, cuando Jesús, nos habla en el evangelio, a través de los evangelistas, verdad, nos habla mucho, pues, de la libertad, en el seguimiento de Jesús, la libertad de corazón, que, que no estemos apegados, a los bienes, ciertas situaciones, incluso nos dicen, no a la familia, entonces, considero, que todos deberíamos trabajar, como en esa libertad, porque de repente, viendo la realidad, muchos de nuestros problemas, los generamos, a partir, de inmadurez, incluso el Papa, lo dice, no también, así como que la inmadurez, ciertas inmadureces, con las que vamos cargando, entonces, sí debemos darnos esta oportunidad, y yo pienso, que la libertad, se alcanza más, cuando eres consciente, de que Jesús, ya nos liberó, y del encuentro con Jesús, es más, más rápido, incluso, ser consciente de sí, entonces, si es una tarea, que debemos asumir, lo has dicho, bastante bien, Edgar, correctamente, todos debemos asumir, esa tarea, de ir liberando el corazón, porque ahí se gestan, digo, los proyectos, más hermosos, genuinos, más sublimes, los más grandes ideales, pero pues también, ahí es donde somos, pues también, más frágiles, limitados, también se gestan, ciertas actitudes, que no nos ayudan, entonces, sería bueno, que todos, vigilaramos constantemente, el corazón. Claro que sí, y bueno, compartir también esto, con todos nuestros jóvenes, que están en un proceso, de discernimiento, de acompañamiento, con los compañeros seminaristas, que incluso a veces, y lo comparto también, desde la experiencia personal, uno llega en momentos, de discernimiento, y si uno, pues ya, no, o sea, de verdad, creo que este no es mi camino, o sea, ve uno el discernimiento, como tú dices, a veces se voltea uno a ver, y dice, caray señor, o sea, este, este si es un elemento, bien limitado, qué vas, qué vas a hacer, con este pobre cristiano, y, y que pues bien, como tú bien lo dices, o sea, el señor va trabajando, hay momentos de forjamiento, donde el señor tiene que forjar, un corazón más fuerte, para que se enfrente, este, pues a la realidad, verdad, una realidad, que incluso sabemos, que no es fácil, una, una vivencia del común, que es complicada, pero, pero el señor ha formado, ya un corazón, que pueda confiar plenamente, en él, incluso en momentos, de dificultad, creo que en la, en los momentos de paz, cualquiera es fácil, encontrarte con el señor, pero, precisamente en esos momentos, difíciles, de duda, de oscuridad, acercarte al señor, y decirle, señor, en tus manos estoy, confío plenamente en ti, y vamos a, a seguir adelante, quisiéramos ahora, que nos compartieras un poquito, qué es lo que disfruta, el diácono Juan Manuel, más, en su ministerio, qué es la parte del día, que más disfrutas, el ministerio, el servicio, en el que más, te sientes pleno, disfruto mucho, sobre todo, dos cosas, la primera, el estar con Jesús, el poder compartir con él, lo que me pasó en el día, el consagrarme a él, la oración, porque ahí asumes también a la comunidad, obviamente, no, no se concentra la oración en pedir por mí, sino la comunidad a la que fui enviado, entonces, considero que, y aparte, y tomas toda la fuerza que necesitas, en la oración, y segundo, en el encuentro con la gente, yo es lo que más disfruto, el poder atender a la gente, el poder escucharla, cuando celebro, tengo la oportunidad de celebrar la palabra, o algún sacramento, como el bautismo, el matrimonio, y tengo la oportunidad de estar con la gente de cerca, yo disfruto mucho eso, disfruto mucho eso, porque, bueno, esto ya viene como la proyección, de lo que yo experimentaba, con el padre Apolinar, de lo que yo miraba, que era importante en el pastor, y disfrutas, yo al menos personalmente, disfruto estar mucho con la gente, sobre todo con los chavos, a veces que te preguntan cosas, pues estás con ellos, los atiendes, incluso, tuve la oportunidad, antes de esta situación tan difícil, de la pandemia, acompañar a los acuélitos, de la parroquia, y estar con ellos, también fue importante, el poderles compartir, el poderlos escuchar, este, a estos chamaquillos, que también traen inquietudes, ¿no?, y que tú dices, algún día yo también tuve la inquietud, la emoción, así, inicial, ¿no?, entonces, son las situaciones, que a mí me gustan mucho, de mi ministerio, poder estar entre la gente, poder compartir con ellos, poder, incluso, bueno, antes de la pandemia, pues yo era mucho de, padre, vamos, vamos, ¿no?, padre, yo los acompaño, porque me gusta estar con ellos, desde luego, también, la experiencia con mi obispo, porque mi ministerio, también es, pues, asistirlo, entonces, la experiencia con él, ha sido muy, muy agradable, muy buena, una experiencia, considero yo que, fue madurando, ¿verdad?, porque una cosa, es lo que piensas del obispo, sí, y ya cuando convives con él, cuando estás con él, muy cercano, trabajando, pues, vas conociendo su corazón, vas conociendo el ejercicio de su ministerio, en bastantes ámbitos, y, pues, yo me he llenado mucho de él, me gusta mucho acompañarlo, porque, tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad, de conocer bastantes parroquias, mucha gente, porque, pues, él tiene que ir a, a toda la diócesis, entonces, el acompañarlo, ha sido muy agradable, en ese sentido, el poder platicar con él, personalmente, así como lo estamos haciendo nosotros, es poder, poder compartir con él, poder escucharlo, poder escuchar su consejo, su sugerencia, su motivación, ¿no?, su agradecimiento, por, por trabajar con él, este, y que él me escuche, ha sido también una experiencia muy bonita, en estos meses, acompañado con él, porque, a final de cuentas, nuestro ministerio se vincula, al del obispo, ¿verdad?, al del obispo, entonces, la relación debe ser una relación muy sólida, del padre y pastor, ¿no?, hacia su sacerdote, sus hijos, entonces, considero que ha sido una parte también, muy, muy importante, y desde luego, pues, con los padres que comparto, ¿no?, en la parroquia, con el padre Andrés, el padre Arturo, el padre Juan, el padre Andrés y el padre Arturo, son padres muy jóvenes, entonces, también compartimos con ellos en el seminario, fuimos seminaristas, entonces, pues, ya nos conocemos muy bien, el poder hacer comunidad con ellos, trabajar con ellos, ha sido increíble, ha sido muy, muy grato eso, es muy agradable, escuchar, aprender de ellos, incluso, cuando ando por allí, como con inquietudes, les pregunto, quedo muy satisfecho, escuchándolos, con el padre Juan, también ha sido una relación, él trabaja bastante, es el vicario general, pero de todas maneras, así me da el tiempo, ¿no?, y compartimos muy agradable, entonces, esas son como las experiencias, ¿no?, más bonitas, y desde luego, que el acercarte a la vida sacramental, ya como el ministro, pues, es otra experiencia, y que a mí, yo todavía me sigo poniendo de nervios, o sea, porque me estremece, por ejemplo, bautizar, ¿no?, siento que todavía no me, todavía allí no me, como que sí no me he conformado, así, o como que, voy a bautizar, no, sino que el hecho de poder hacerlo, y, pues, también me ha gustado bastante, pues, yo diría, pues, ¿qué no te gusta, no?, a veces, incluso las experiencias difíciles que uno pasa, porque no crean que todo es muy bonito, también a veces uno, asume que, pues, con algunas personas sales mal, alguna situación no te sale como la planeaste, a veces llegan pensamientos también como que, carajo, pues, estoy trabajando, no entiende, ¿no?, cosas así, pero digo, todo eso tienes que irlo asumiendo, también con la oración, pues, es parte del ministerio, a final de cuentas, también los sacrificios y las experiencias negativas nos van formando, ¿verdad?, entonces esto es como que lo que he disfrutado mucho. Muchísimas gracias, el día con Juan Manuel, el día de hoy nos ha compartido esto, y precisamente porque nos trae una invitación muy especial, hemos querido reservar este momento para el final, y si nos pudieras compartir entonces la invitación y cómo podemos participar con ustedes, acompañarlos. pues, miren, se acerca, pues, el acontecimiento más importante para todos, para todos los que iniciamos un proceso y que estamos en el seminario, el momento de la ordenación, gracias a Dios, desde luego, nuestro obispo nos va a ordenar, este, este, el próximo mes, sí, personalmente yo me ordeno el 8 de diciembre, el 8 de diciembre a las 10 de la mañana en el templo expiatorio, desde luego que es una alegría poder compartir con todos ustedes este acontecimiento, porque nos ordenamos para ustedes, entonces es hermoso poderlo compartir, las ordenaciones, pues, evidentemente han querido el obispo y los padres que fueran como en tandas, sí, para evitar la aglomeración de las personas, sí, porque seríamos nueve padres, tres diáconos, entonces el 21 de noviembre se ordenan tres diáconos, a las 10 de la mañana en catedral, el 30 de noviembre, tres padres a las 10 de la mañana en catedral, luego 8 de diciembre, tres padres en el expiatorio a las 10 de la mañana, y el 12 de diciembre, tres padres a las 10 de la mañana en catedral, esto es muy importante para todos, desde luego para nosotros nos emociona, estamos muy alegres después también de un aplazamiento, verdad, debido a esta situación de la pandemia, nos íbamos a ordenar en marzo, pero se aplazó poquito, pero fíjense que, todo es formativo, esto nos ayudó a tomar más conciencia, a ser más libres, y a confiar más en Dios, porque esto no, esto es un proyecto de Dios, no es personal, no es de que, es de Dios que te quiere asumir, para este ejercicio del ministerio, entonces, pues también ayudó bastante, pienso que los tiempos de Dios, a final de cuentas, nos lo han dicho mucha gente, y creemos en eso, son perfectos, él sabe el tiempo oportuno y conveniente, conveniente, entonces, gracias a él, ya seremos ordenados, están todos invitados, pero vamos a participar a través de la transmisión, de la transmisión en vivo, por los medios, a través de los medios de la arquidiócesis, porque pues, no podemos, pues, juntar mucha gente, además de que los templos, pues, no son muy amplios, como para que estuviera la gente, pero sí queremos compartirlo, desde luego, queremos compartirlo con ustedes, a través de los medios, de la arquidiócesis, de las redes sociales, que allí nos acompañaran, sí, desde allí, desde luego, acompañarnos, la situación de la pandemia, pues, va caminando, está tomando su curso, a veces, unos estados sufriendo, más que otros, no sabemos, qué nos va a deparar, verdad, de esta situación, para entonces, porque aún faltan, tres semanas, un mes, no sabemos, ciertamente, verdad, cómo va a estar la situación, con este tema de, de la pandemia, pero, pensamos que lo más conveniente, lo más seguro, para todos, sobre todo, para ustedes, es, que nos acompañen, a través de los medios, verdad, ojalá que sí lo puedan hacer, desde luego, y personalmente, pues, llevar a la comunidad, diosesana, en el corazón, ese momento, de la imposición, de las manos, y de la oración, consecratoria, verdad, porque, pues, nos ordenamos, para ustedes. Muchísimas gracias, claro que sí, creo que hablo a nombre, de muchas personas, que nos siguen, queremos compartir, con ustedes, que los hemos visto, en alguna ocasión, en las parroquias, que los conocemos, a través de los eventos, en los que los hemos tenido, la oportunidad de conocer, y claro que sí, queremos acompañarlos, estamos dispuestos, ya tenemos nuestras fechas apartadas, verdad, 10 de la mañana, qué bueno que nos dicen, que todos son a las 10 de la mañana, 10 de la mañana, para tener ahí ya, el horario apartado, para poder compartir, con cada uno de ustedes, esta alegría, y que pues bueno, es una alegría, creo que para todos, que se extiende, como pueblo de Dios, como iglesia, a cada uno de nosotros, que también recibimos, muchas bendiciones, por su ministerio, que van a recibir. Pues muchas gracias, a todos ustedes, sabemos que, oran por las vocaciones, siempre lo hacen, sigan haciéndolo, necesitamos mucho, orar unos, por los otros, verdad, entonces sigan orando, por nosotros, nosotros, por todos ustedes, nuestra comunidad, nuestra iglesia, sigan acompañándonos, desde luego, estén cerca, lo más que puedan ustedes, de su pastor, de su sacerdote, de su párroco, su vicario, eso enriquece mucho, mucho la vida, la vida cristiana, incluso personalmente, conocerlos, entonces sigan apoyándolos, sigan apoyando al seminario, que es el lugar, la casa, que a nosotros, nos va formando, nos va apoyando, durante toda nuestra formación, se viene próximamente, no el día del seminario, por qué no decirlo, pues apoyar, apoyar con nuestra oración, con lo que podamos, incluso económicamente, es muy importante, su ayuda económica, porque gracias a ello, tenemos los recursos necesarios, y suficientes, para poder formarnos, verdad, entonces sigan orando, tengan en cuenta, que nosotros vamos a orar, mucho por ustedes, siempre para la iglesia, es una bendición, sea quien sea la persona, la ordenación, de un sacerdote, o de un nuevo diácono, siempre es importante, entonces sigan orando, mucho por, porque haya, más sacerdotes, más jóvenes, que quieran responder, sigan orando, por Edgar, desde luego, hemos compartido, mucho, pues en la vida, del seminario, ya muchos años, estamos dando, todos nuestro mejor, esfuerzo, para poderle servir, como ustedes se merecen, claro que sí, este, y queda uno, eternamente agradecido, por todo lo que ha hecho, el seminario, en la formación de uno, por todas las personas, que apoyan el seminario, que forman el seminario, y que pues bien, es una tarea, este, pues tan grande, de toda la iglesia, y que pues bien, no se podría realizar, con unos pocos, sino que necesitan, precisamente de todo su apoyo, son formadores, incluso cuando menos, lo piensan, cuando el seminarista, va a la parroquia, y le dan una palabra, de aliento, caray, uno regresa, a la formación, con un ánimo, renovado, de decir, me traigo ese compromiso, de haber compartido, pues bien, que les parece, si pasamos, algunos avisos parroquiales, el 28 de noviembre, tenemos encuentro, para los chicos, de tercero, de secundaria, de nueve a una, y de cuatro a siete treinta, el 29 de noviembre, tenemos encuentro presencial, para los chicos, de preparatoria y universidad, de diez, a dos treinta, de la tarde, pues bien, los invitamos, a que sigan promoviendo, estos encuentros, que sigan invitando, a los chiquillos, que quieran participar, a los jóvenes, que tengan esta inquietud, contáctelos, con la página, de la promoción vocacional, promoción vocacional, seminario de León, para que podamos acompañarlos, darles, pues alguna ayuda, en la orientación vocacional, de cada uno de ellos, pues bien, le agradecemos, la presencia, del diácono Juan Manuel, te agradecemos mucho, que nos hayas compartido, el día de hoy, pues estas historias, esta anécdota, y que nos permitas, conocerte un poco más, porque sin duda alguna, este, son nuestros sacerdotes, nos interesan, queremos estar cerca, de ustedes, apoyarlos, acompañarlos, y estar trabajando, muy de cerca, en cualquier ministerio, en el que, pues te toque desempeñarte, sin duda alguna, ya estaremos como iglesia, apoyando, y hombro con hombro, trabajando, en esta realidad. Pues muchas gracias Edgar, por la invitación, gracias a ustedes, solamente una última palabra, que quisiera dirigirles, sobre todo a los jóvenes, que nos escuchan, yo quisiera, invitarlos, a que, primero que nada, nos sintamos, muy agradecidos, agradecidos, desde luego con Dios, con nuestra familia, y con las personas, que tenemos alrededor, porque ellos nos ayudan, a ser quienes somos, el segundo, sería que, asuman, su propia vida, en sus manos, asuman su vida, ustedes son responsables, de ella, ustedes son quienes, toman las decisiones, o las tienen que tomar, ustedes asuman, asuman su proyecto, de vida, traten de ser feliz, incluso configurando, lo que quieren ser, o hacer, pero asuman, su proyecto de vida, y tercero, que su vida, sea siempre, un servicio bueno, positivo, para los demás, siempre, generando vínculos, y relaciones, con los demás, positivos, buenos, afectivos, incluso fraternos, que nuestra vida, lo que quiera, que seamos, si somos padres, de familia, si queremos ser, personas consagradas, sacerdotes, en fin, pero que nuestra vida, siempre sea, un servicio útil, para el otro, para los que están, cerca de nosotros, y sobre todo, y lo más importante, es, que allí en casa, con su familia, generen un ambiente cristiano, eso es clave, hoy en día, en nuestra vida, en la sociedad, generar, un ambiente cristiano, propiamente, en casa, una relación, más amistosa, de la familia, con Dios, no, a final de cuentas, recuerden, que todos estamos, llamados, después de esta vida, estar con él, y es lo que más anhela, nuestro corazón, pues vamos trabajándolo, no, a partir de, de lo que somos, y de lo que vamos, de las decisiones, que vamos haciendo, cada día, y pues sería todo, de mi parte, muchísimas gracias, Edwin. Muchísimas gracias, también a ustedes, que nos acompañaron, en esta edición, de su programa, Vocacionando, donde la vocación, se convierte, en un proyecto de vida, les agradecemos, que todos tengan, una bonita tarde, y nos vemos, en la próxima, hasta luego, hasta luego. Maestro, ¿dónde vives? Y verás. Esto fue, una emisión más, de Vocacionando, un programa, donde puedes descubrir, y saber más, de tu vocación, hasta la próxima. Hasta la próxima.